I'm 17 years old. My name is Elba. Buenas noches. Seguimos aquí en la estación de Szeged. Toda esta gente, mucha más que hay, pues buscando intimidad por los pasillos de la estación, por otros sitios. Todos han comprado su billete de tren a Budapest. Y todos ellos están esperando un tren a Budapest que desgraciadamente ya nos ha dicho la policía que no van a coger, que vendrán autobuses y se los llevarán a los campos. Quizá lo más doloroso de todo sea que les hayan permitido comprar ese billete ya no tan solo por el dinero que les cuesta, sino por la ilusión. Ellos ya tienen su billete, es la ilusión esa de salimos de aquí y es una ilusión que tristemente se va a truncar. Esta es la pena. Esta es la pena. Salimos de cuatro autos, trajimos quizás doscientas personas, sin zapatos, niños, mujeres y ahora se los trajimos acá y ahora se los llevan de vuelta de donde salieron caminando para acá. Eso es lo que está ocurriendo con mucha gente que vienen andando para acá para luego cuando llegan aquí se los vuelven a llevar a otro destino. Sí, y mucha gente que se lo han llevado a la noche y mucha gente que ha llegado antes de que antes de la policía se ha podido ir tranquilamente hasta Budapest. Se ha podido sacar un ticket y se han ido a quizás unas doscientas, doscientas cincuenta personas se han ido durante el día a Budapest. Lo que pasa es que toda la gente que viene de Serbia o de más lejos, todos han traído euros y en esta estación no se puede pagar con euros. Entonces al no poder pagar con tickets hemos tratado de hacer de banco, de ir a cambiar, de traer, de comprar tickets y eso ha sido mientras hemos ido a buscar gente que hemos tratado de combinar todo. Porque bueno, acá hay una gran desorientación, a una hora, ya la gente hace dos o tres días acá, a gente, a cinco familias que han estado acá. Las han tratado de, con tickets, todas las familias porque las han tratado de llevar a otro tren. El tren estaba parado, dirección a Budapest, y les han dicho no, este tren no, váyanse al tren de atrás. Y ahí se han ido todos, y el tren estaba parado, como si nada, ese tren no, es su función. Regresamos, ellos empezaron a cerrar las puertas, nosotros las abrimos y al final pudieron entrar. Y bueno, ya era la noche ha llegado la policía a llevarse a la gente y aún han salido trenes a Budapest y no los han dejado ir. Ya, ya, ya los han dejado salir con tickets, teniendo tickets, ¿no? Voy a, a Budapest ticket for train, 10 euros. But right now, please close the door of train. We don't have any money because it's going to Budapest. We don't have any money. Our money, friendship. Mary? Gracias.